Desde el castillo de Chapultepec, México DF. ¡Buenos días, morrillos! ¿Qué onda, morrillos? ¿Qué onda, morrillos? Ahorita vamos de camino a desayunar. ¿Ven eso? Puro aliento. Hoy hace muchísimo frío. Sí, creo que es el día más frío que hemos tenido aquí en Nueva York. Sí, y hoy no hay para nada sol, está bien nublado. Así que a ver cómo nos va. Pero sí venimos como bien abrigados y todo. Tengo un suéter, manga larga abajo y este grandote, bufanda, guantes. ¿Estás lista? Estoy preparada para este clima, básicamente. Oh, pero vamos a desayunar a Shake Shack, que de hecho Carla no recomendó. Así que vamos a ir ahorita. Dice que están buenísimos. Y también en la tele salió que según... ¡Oh, sí es cierto! Es la mejor hamburguesa del mundo, creo. O no sé, algo así. El punto es que está buenísima, todos dicen que está buenísima. Entonces, sí, ayer que pasamos por aquí estaba bien llena adentro y creo que hoy también. Sí. Pues más o menos no tanto. Shake Shack. A comer, tengo muchísima hambre. Ja, contento. Sí. Vamos. Sí. Karla se la rifó con esta recomendación, morreros, neta, buenísimo, está entre Five Guys y Shake Shack, las dos mejores hamburguesas que he probado, la verdad que, gracias Karla, te la rifaste. Sí, gracias. Morrillos, acabamos de comprar unos boletos para ver... Los van a dar un tour del Life of Hours, sigo con el Life of Hours, yo también iba a decir eso, Statue of Liberty, oh my god, estoy emocionado. La única cosa es que no vamos a poder parar o salirnos en la isla, del bote, del bote, entonces nomás va a ser en el bote todo el tiempo, pero no hay pedo. La única cosa es que también te hace mucho frío. Y creo que vamos a estar afuera, ¿no? Sí, pues para agarrar los mejores fotos y videos y todo eso, pero va a estar chingosísimo, ardioso. Hoy les dejamos a ver si vale la pena. Oh, sí, cierto, ajá. Ahí está. Oh my god, entonces hacer fila, que hay mucha gente. No sé, ponernos a hacer fila, porque ahorita ya se va a ir el barco. No sé, ponernos a hacer fila, porque ahorita ya se va a ir el barco. No tienes trabajo con papel. Misal, si va a hablar de esas películas y abajo. Murrillos está nevando Es la primera vez en mi vida Que estoy en un lugar donde estoy nevando Sí, yo una vez estuve pues Allá en Riverside, cuando viví allá Nevó una vez Lo más ha ido la nieve, ya cuando está la nieve Pues en el suelo y así Pero nevando, nevando Está cayendo Nieve, no lo puedo creer, poquitito, poquitito Ahorita por un ratito se soltó un poquito más Pero sí, otra vez como que paró Pero está nevando, no lo puedo creer Ya es un frío, ya se morrió Pero la verdad ni se siente Con lo que está pasando, estás bien contento Que te vale todo pues Te vale todo, la neta Lo que sí siento congelado son mis dedos Aunque tengo guantes, pero aparte de eso Ando al 100 con la nieve He, 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 he He, he JOHN ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Estuvimos al Subway, pero no sirve Decidimos esta vez no comer ni pizza, ni hamburguesa, ni hot dogs Hoy se nos antojaba más comida mexicana Así que pues estamos caminando y lo encontramos en este lugar Y la verdad está suave, me gustó mucho La comida, los tacos no estaban como... Muy mexicanos, estaba muy agringado todo Pero el guacamole estaba delicioso Sí, el guacamole sí Eso fue lo que me encantó, nos acabamos todo el molcajete No, yo fui a una torta de milanesa, Morríos Y me dieron como si fuera hamburguesa, en pan de hamburguesa Así bien raro y dime qué decir Y claro, no sabía nada como en Tijuana o algo así No, pues no Pero de todos modos estaba bueno, Morríos, la gente Estaba bueno, se pedía a comer, pero no se compara No, obviamente no, es que tampoco podemos comparar A comida de que sea... A restaurantes, porque nosotros probamos de Tijuana, o sea de México, México Que hay siempre, así que... Lo que estábamos buscando, Morríos, y a ver si comemos antes de irnos Es comer agua chiles aquí en Nueva York Con amor Nos ayudó y ella básicamente nos pagó este viaje con Feliz Año Nuevo y así... espérenme Work dobry ¿No? Ahora sí... Y sí, ella nos pagó este viaje, casi, casi, el Terminal De de nuestropool, nos dijo... Feliz Año Nuevo y todo Y no sé, bien amable la señora Porque nosotros nos equivocamos de lado, ¡espérenme! Es la segunda Pero sí, nos vemos por el lado equivocado Íbamos para el norte En vez del para el sur Nos quedamos hacia el sur, así que nos equivocamos Usamos tarjetas y ya nos dejamos usados otra vez Así que, sí Y nos damos un break, pero es que fuimos a comer Porque estuvimos camine Y camine, la verdad estaba bien cansadito Estaban piesitos, estaban cansadísimos Y ahora sí, vamos a ver todas las cosas Que hay que ver aquí en Nueva York Y ahora sí, vamos a ver todas las cosas Y ahora sí, vamos a ver todas las cosas Amor Ríos, miren lo bonito Que está este monumento Es donde están una de las dos Hay uno aquí y el otro está del otro lado Amor Ríos, pero está hermosísimo La neta Las dos fuentes que hicieron Por las dos torres que habían Las dos torres gemelas Está hermosísimo Amor Ríos, la verdad Y se siente Se siente bien tranquilo Bien relajado Sí, la verdad que sí, eh A mí me encanta Este, mira, demasiado hermoso Y demasiado bonito Está muy, muy bonito No me lo esperaba que estuviera así Ni yo Pues es que para nada Yo no sabía cómo iba a estar La verdad No sabíamos cómo se miraba Para nada Y después es que nos perdimos No sabíamos dónde estaba Cambiamos un montón Pero vale la pena La verdad que sí Los nombres de todos que fallecieron Una tragedia Ya se traqué bien Está bien bonito, eh La verdad Está chulísimo Amor Ríos, nos vamos a ir De regreso al subway Y irnos hacia el Brooklyn Bridge Que lo queremos pasar caminando Porque lo conocimos Nomás de lejitos Cuando estábamos en el barco Nos saludamos de lejitos Pero lo queremos cruzar caminando Y de noche se mira bien chingón Todo el usado Así que Para allá vamos Brooklyn Parece que no vamos a tomar el subway Mejor vamos a caminarlo Porque está bastante cerquita De donde estamos ahorita Entonces Sí Esperemos que no esté muy lejos Es que lo encontremos Ah, también Ya cruzamos el Brooklyn Bridge Y estuvo curada La verdad Y ahorita Preecy quiere probar una pizza Que dicen que es famosa aquí en Nueva York Se llama ¿Cómo se llama? From Aldi Aquí en Brooklyn Sí, sí, la encontramos Sí, estamos Nos hemos perdido Muchísimas veces Pero Encontrarnos todos Nos estamos perdiendo Pero esto es parte de la aventura Sí, exactamente Sí, ajá Siempre nos pasa algo de hecho Cada vez que nos vamos de vacaciones Ajá, exactamente O sea que ya estamos acostumbrados a unos ríos No nos preocupamos ya ¡YES! Lo encontramos Y llegamos directo Sí, por primera vez hoy Entonces vamos a probar un pedazo de pizza Porque acabamos de comer Y para No sé, para probarla Esta famosa pizza Ay, mis labios están todos entumidos A ver cómo sabe morir Bueno moririos La pizza está buenísima Súper rica Otra vez Una comida buena Pero ya se nos va a acabar la batería Y vamos en camino a la casa Así que los dejamos moririos Muchísimas gracias por este bar Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el amor Ya saben que los queremos un chingo Y gracias, gracias, gracias por todo Bye ¡Adiós moririos! Que buenas noches Que estén con Deguitos Que nos vemos muchísimo, muchísimo, muchísimo Muchísimo Que Deguitos me nos cuide mucho Ustedes se nos cuide mucho Se dan Riffen Muchas gracias por todo Y nos vemos para la próxima ¡Bye! ¡Adiós moririos! ¡Bye! ¡Sas! ¡Suscríbete al canal!